Y el perjuicio va a ser para la población, y no solo para la población, para quienes trabajan, para quienes son productores, para quienes son agrícolas, en fin, para todos va a ser el perjuicio con este paro del transporte. Lo cierto es que en Tarija decidieron instalar 30 puntos de bloqueo a partir del 1 de agosto como una medida de presión ante la falta de combustible. Bueno, en realidad ahorita tenemos más de 30 puntos de bloqueo dentro de la ciudad de Tarija y están, como decía, las salidas hacia las provincias. Tarija quedará paralizada, sin servicio de transporte este próximo 1 de agosto, pues el sector del transporte ha referido que serán mínimamente 30 puntos de bloqueos establecidos en la capital. Hoy, bueno, lo que usted me entendió es que es el día primero y se va a sumar también a las medidas de nosotros, de medidas del transporte. Sí, hoy ya se ha acordado con todos los presentes, bueno, los puntos y hay un compromiso, y lógicamente nosotros vamos a salir también a los puntos para verificar el control de que se haga en total normalidad todos los puntos de bloqueo. Y también las provincias igual están presentes, hasta Patcaya, hasta Chaco igual, Bermejo, o sea, es un paro nacional esto. Este paro se lleva adelante con las 11 federaciones que han estado presentes en este Congreso Nacional, es evidente que ya el paro, que haya negociaciones con el gobierno, este paro sí o sí se va a llevar adelante. Pero es a propios beneficios de todo el sector del transporte, a todos, ¿no? Sí, evidentemente, han estado las cooperativas, aquí las dos cooperativas igual van a acatar este paro. Y estamos invitando a todo el sector del transporte, no importa, libre, que se sume a esto, porque es en beneficio de todo el sector y toda una población que ya no puede...